Javier Rellenú, Secretario de la Producción de Pergamino. Bueno, Javier, momentos de hacer balance de un año tan particular como el que ha sido el 2020, pero importante para la área que vos conocís. Sí, como bien decís, Lucho, fue un año difícil para los vecinos de Pergamino, pero también con muchas complicaciones para el comercio y la producción en general de nuestra ciudad. Y es por eso, y teniendo en cuenta eso, que esta Secretaría cumplió desde la primera hora una función esencial, si se quiere, y que tuvo que ver con acompañar a las empresas, en la medida que sus aperturas fueron permitidas, a adaptar sus procesos productivos a las nuevas exigencias de esta emergencia sanitaria. Pero también el personal de esta Secretaría cumplió rápidamente sus objetivos y se adaptó también muy rápidamente a esta situación. Y esto nos permitió, de algún modo, cerrar un año con la intensidad de gestión que nosotros habíamos planificado al inicio, no teniendo en cuenta esta situación, y también obtener resultados positivos. Prueba de ello fue lo que ocurrió en la etapa quizás más dura de la cuarentena, una etapa de aislamiento, al convocar en el Club Social de Innovación un espacio que normalmente se dedica a dictar cursos que tienen que ver con tecnologías, y hablo de adaptar el personal y adaptar las estructuras del municipio y ponerlas a disposición de esta situación. Y es que en ese momento convocamos a nuestros investigadores para fabricar en serie, en gran escala, elementos de protección personal, que en ese momento no existían en el mercado, no se podían adquirir en el mercado, y por medio de una red de impresoras 3D, compuesta por voluntario, en el término de dos o tres meses hemos entregado más de 8.000 elementos de seguridad, no solamente a los médicos de Pergamino, sino también al personal esencial del municipio, que desde la primera hora también acompañó con servicios esenciales a los vecinos de Pergamino. Otro área que se adaptó muy bien, y aprovechando el momento donde no podíamos recibir gente, fue la Dirección de Empleo. Un espacio donde aprovechó y digitalizó todo el área, y hoy día, gracias a ese trabajo, se pueden cargar los currículums por medio de la página web del municipio, y eso nos permite administrar datos que antes no teníamos, y por supuesto esperar a través de esos datos elementos o resultados más contundentes a nuestras gestiones. Lo propio ocurrió en la Dirección de Turismo, y creemos que el turismo, además de afrontar un gran desafío, también está enfrente de una gran oportunidad. Estamos convencidos de que el turismo, dada esta circunstancia, el turismo de proximidad, va a ser absolutamente protagonista en los próximos meses, y es así que en este tiempo hemos trabajado en potenciar nuestra oferta turística y trabajar no solamente en la ciudad de Pergamino, sino también en los pueblos, hablar con personas de los pueblos, con protagonistas de la historia, de la cultura, con los delegados, y preparar esta oferta turística para lo que nosotros vamos a llamar la Ruta de la Tradición, que concretamente es ser muy eficientes en esa oferta y ofrecérselas a turistas de la Ciudad de Buenos Aires para traerlos a Pergamino. Es un proyecto muy ambicioso, a mí en lo personal me gusta mucho, nos hizo trabajar mucho y estamos muy conformes con los resultados. Ruta de la Tradición significa que es aprovechar ese camino que fue en un momento el camino real que iba desde Buenos Aires a Pergamino y continuaba hacia el Virreinato del Perú, y por eso el nombre y también invitar a participar a las ciudades que están en intermedio. Trabajamos muy fuerte también en la Dirección de Comercio Exterior, y también digitalizamos el área, y también desarrollamos una página web que hoy día nos sirve como una herramienta para ofrecer eficientemente la oferta exportable al mundo. La página es comex.pergamino.gov.ar y ya está disponible como un gran servicio para las empresas de Pergamino. La Dirección de Ambiente Rural desde la primera hora tuvo una función también esencial, es un espacio que se dedica al control de aplicaciones de productos fitosanitarios en el Partido de Pergamino. En este área tenemos grandes objetivos, algunos cumplidos, la mayoría de ellos, y que es concretamente lograr un consenso social que nos permita llevar tranquilidad a los vecinos que habitan en el Perú Urbano del Partido de Pergamino y seguridad a quienes producen en el Perú Urbano, con la certeza que se puede producir sin dañar el medio ambiente ni la salud de las personas. Ese es nuestro lema. Para ello hemos intensificado distintas gestiones tendientes a obtener esos resultados, como por ejemplo la gran cantidad de controles y operativos que se hicieron en los pueblos durante esta campaña y contratar, por ejemplo, más personal. Tenemos una nueva ingeniería agrónoma con un nuevo vehículo. Y como resultado de esas dos gestiones, hoy día podemos decir que este año tenemos el doble, casi doblamos la cantidad de recetas agronómicas que tenemos con respecto al año anterior. Eso habla también de un compromiso de quien produce en el Perú Urbano y las ganas de hacer las cosas bien, teniendo un municipio que controla, pero también productores que trabajan con buenas prácticas agrícolas. Y por supuesto, lo recientemente anunciado, que nos sirve como una gran herramienta para lograr estos objetivos dentro de la Dirección de Ambiente Rural, que es la reciente firma CONAPRESID, que nos permite acceder al certificado Municipio Verde. Una herramienta que nos da eficiencia y nos aporta tecnología, y que consiste concretamente con esa eficiencia administrar una gran cantidad de datos que en otras oportunidades no teníamos. Datos que tienen que ver con un registro de cada uno de los lotes del Perú Urbano del Partido de Peramino, de todos los pueblos, pero también un registro de personas que tienen que ver con propietarios del lote, con productor, con ingeniero agrónomo recetante, con la persona que maneja la máquina y, por supuesto, nuestro ingeniero agrónomo controlando cada una de las aplicaciones. Con herramientas como una app para cargar los datos técnicos de la aplicación que tienen que ver con meteorología y otros datos que tienen que ver con productos y demás. El resultado de esto es del Municipio Verde, que hoy día está en tres pueblos y lo vamos a hacer extensivos en todos los pueblos del Partido de Peramino para el año que viene, es que se va a poder lograr ese consenso y vamos a poder trabajar tranquilos, sin dañar el medio ambiente, la seguridad de las personas y con esa certeza que necesita el productor para poder producir eficientemente. Y por último y no menos importante, anunciamos que hace unos días atrás comenzamos las obras de ampliación del Parque Industrial, que en breve tiempo seguramente nos van a arrojar como resultado la existencia de ocho nuevos lotes en el parque para ofrecerlos a empresas de pergamino que se puedan radicar eficientemente. Con respecto, Javier, al Parque Industrial justamente, ¿hay interés de empresa en radicarse en nuestra ciudad? ¿Hay algún tipo de solicitud puntual? Sí, hay interés de empresas de pergamino, hay interés de empresas de afuera, pero también hay una necesidad de este municipio de reinstalar determinadas empresas que en algún momento están trabajando en el radio urbano de pergamino y generan algunos problemas de vecindad o también están impedidas por problemas de espacios de crecer. Entonces creo que además de eso, con esta herramienta vamos a dar un gran servicio a las empresas y vamos a emprolijar una situación que está dada. Gracias.